Hola chicas, bienvenidas a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un alfiletero del atelier El Perdu y un archivador de agujas también con las telas del atelier El Perdu, con sus hojitas para meter las agujas, alfileres, imperdibles y demás. Tener los patrones gratis para descargar en la descripción del vídeo. Por un lado tenemos lo que es el alfiletero, que es un cuadrado de 10x10, pero bueno, os he hecho el patrón para que no tengáis ninguna duda. Y luego tenemos lo que es el archivador de agujas, que esto serían las hojitas interiores y esto serían las dos piezas exteriores. Tenéis estos dos lotes en la página web. El grande que lleva 5 telitas y el pequeño que lleva 6 telitas pero un poquito más pequeñas, tenéis ahí para elegir. Bueno, chicas, el patrón de lo que es el alfiletero, que sería este, tiene costura incluida. Lo podéis hacer así o un poquito más pequeño, ¿vale? Y lo recortaríais y sacaríais la pieza. Veis en este paño, por ejemplo, yo he sacado el cojincito, lo he sacado de aquí. Y lo que es la parte exterior, en la tela, lleva como un marco grande, como una franja grande de aquí. De ahí lo he sacado. O sea, del paño que os viene en el lote, podéis sacar infinidad de cositas que ya iré hirviendo lo que vamos a hacer con ellas. Pero he considerado que no lo voy a hacer porque es tan sencillo como encarar dos piezas. Ahora vamos a recortar lo que es el patrón del libro de las agujas. Esta es la que yo tenía hecha y en esta ocasión, para que veáis cómo se hace, lo voy a hacer con esta etiquetita. Habría un montón para elegir. Podría elegir esta, pero al final me he decidido por esta. Entonces, lo que tenemos que hacer, como no nos sale entera, porque si cogiéramos esta queda descuadrado, en fin, que no hay correlativas, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una pequeña costurita ahí, que no se nota nada, porque al pasar el pespunte de lo que son las hojitas queda totalmente camuflado, no se ve, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es el patrón doblarlo por la mitad y lo marcaríamos aquí. En este queda liso y en este he decidido que me quede la franjita esta de las florecitas. Entonces, lo vamos a cortar de aquí. Bueno, ahora, para que se quede unido, como en este caso, lo que vamos a hacer es encarar las piezas así y pasarle un pespuntito por aquí. Y ya quedará unida. Ya tenemos esta pieza y ahora vamos a hacer la parte de atrás. Vamos a marcarlo con un boli. Ya lo tenemos encarado, ¿ves? Cara con cara, ¿vale? Pero antes de que le pasemos el pespunte hay que meter el cordoncito uno a cada extremo. Y este cordón, ¿veis? El grosor yo lo hice con este, que es de grosor, de grosor inferior, lo hice uniendo los hilos. Vais a ver cómo se hace cuando tengáis que hacer un cordón en casa, incluso con hilo corriente de coser podéis hacer un cordoncito. Yo lo he hecho cogiéndolo con los dientes y apretando. Si lo haces con otra persona, sería una persona de enfrente y tú iríais rizando en dirección contraria al cordón. Ahora voy a hacerlo con mi hija para que lo veáis. Ya tenemos los cordoncitos hechos. Ahora simplemente los tenemos que ajustar. Muy importante, tenemos que hacer un nudito al final porque se escapa. Si no le haces el nudo, inevitablemente se nos va a escapar. Y esto es lo que vamos a coser a cada extremo. Para coser los extremos a mí me gusta siempre un pequeño piquetito. Pero pequeño, ¿eh? Que os conozco. Así, chiquitín. Eso es para saber dónde va la cuerdecita y cuál es el centro del archivador. Entonces, ahí vamos a poner esta pieza. Voy a coger un poquito de hilo de hilvanar y le vamos a dar un puntito. Ya tenemos los cordones aseguraditos. Entonces, lo metemos hacia adentro, lo encaramos, cogemos alfileres y lo preparamos para la máquina. Le vamos a dejar la abertura aquí. Aquí se la vamos a dejar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, como siempre, cerrar la abertura. Apuntada escondida. Como siempre, nudito. Para que no se nos vea el nudito, lo metemos por dentro. Vamos a marcar las cuatro piezas, ¿vale? Y a cortar. Música Música Os voy a dar un consejo respecto a las partes de dentro, a lo que son los sobres, ¿vale? Este yo lo he cosido, pues, a patilla, ¿vale? Todo el contorno. Pero a este lo voy a hacer de lo que es el ancho, también a patilla. Bueno, a patilla, no lo he hecho a patilla, lo he hecho como a cuarto de pulgada, ¿vale? Pero en uno de los laterales lo voy a hacer más grande, le voy a hacer a patilla. Para que quede de aquí un poquito más pequeño, porque al doblar, si tienen el mismo tamaño, el de dentro sale de... supera el tamaño del de fuera, ¿vale? Música Bueno, ahora vamos a hacer el montaje. ¿Veis la diferencia? No es nada, es un milímetro dos y medio en total a lo mejor. Pero eso va a hacer que cuando lo pongamos así, queden parejos, ¿vale? Bueno, pues ahora lo vamos a preparar primero con unos alfileres y luego lo vamos a hilvanar, para que no se mueva al pasarlo. Música 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 Bueno chicas, pues ya lo tenemos terminadito. Música El alfiletero. Esta era la muestra que teníamos de antes, con un colorcito claro por dentro, y en este hemos metido con un marrón más oscurito. Este es el que hemos hecho ahora mismo. ¿Veis? Música Qué cuqui. Bueno, pues animaros a hacerlo, y espero que os haya gustado tanto como a mí. ¡Hasta luego! Música 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 Gracias por ver el video.